El bullying en los niños y adultos es cuando las personas te ofenden, te bajan el autoestima, te critican. El bullying en el matrimonio es cuando la persona por cualquier cosa te dice que eres torpe, que no sirve, que no saben hacer nada, yo les aconsejaría. El bullying en los niños y adultos, que no sirve, 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 que no sirve.